Nieves Morte, concejala de festejo del Ayuntamiento de Cuenca, ha presentado el programa y cartel para las fiestas de San Mateo 2011. Acompañada en el acto de presentación por Maribel Gil, presidenta de la Asociación de Piñas Mateas, Elena Sopeña, autora del cartel, el pregonero Manuel Moraleja y Miguel Romero, impulsor de Cuenca Histórica, un programa de actividades que por primer año se van a realizar previos a los días de vaquilla, que tradicionalmente son del 18 al 21 de septiembre. Como novedades, este año se contemplan varias actuaciones, diferentes actuaciones. Se empieza por la mañana el sábado 17 con un concurso de dibujo y a partir de las 6 de la tarde se inicia la Cuenca Histórica, que es una representación dándole un aspecto más cultural a la fiesta de San Mateo. Son ocho puestos de artesanos. Lo que hemos querido representar con ellos son los oficios que había en la época de la conquista de Cuenca. Y bueno, pues los oficios que vamos a recuperar son la restauración, el vidrio, el repujado de metales, la cerámica, la juguetería y la madera. El objetivo que nos ha guiado a llevar a cabo este proyecto es doble. Por un lado es el enriquecimiento cultural de nuestra población, de los vecinos de Cuenca, en el sentido de que no haya nadie que no sepa cuál es el motivo de nuestra fiesta matea. Yo creo que eso es importante, desde los niños a los mayores. Y el segundo objetivo, que si cabe, es tan loable como ese, es que pueda servir de reclamo turístico. El cartel ganador de este año ha sido elegido entre 44 trabajos presentados, trabajos que serán expuestos en los próximos días. Elena Sopeña, de una manera sencilla, ha querido reflejar cómo siente San Mateo. Y luego eso, darle mucha importancia a la vaca, que creo que es en torno a lo que gira toda la fiesta. Y luego el detalle del corazón, que es, yo soy de fuera, pero llevo 13 años viviendo aquí. Y lo que más me ha sorprendido de esta fiesta es el cariño y cómo lo vive la gente, que la ciudad se vuelca por esta fiesta, o sea, la ciudad se paraliza. Todo el mundo participa de la fiesta de alguna manera, si no subiendo a la vaca es en alguna peña, o simplemente subiendo a bailar a la verbena. Y eso es lo que más me gusta a mí de esta fiesta, el que toda la ciudad le tiene mucho cariño y participa de alguna manera u otra. La Asociación de Peñas Mateas ha destacado el crecimiento de peñas para este año, y quitas 50, siendo un total de 6.500 peñistas. Está todo preparado para que los conquenses y amantes de San Mateo puedan disfrutar de la fiesta. Resaltar como novedad importante el adelanto del desfile y posterior pregón a cargo de Manuel Moraleja para el domingo 18 por la mañana, con el fin de dar más tiempo de suelta de vaquillas.